Ellas al Mando es un programa que se centra en empoderar a las mujeres, brindándoles información, inspiración y recursos para prosperar en su vida personal y profesional. No te pierdas el estreno del tercer episodio titulado El Día a Día de Ser Mujer. Este viernes con repetición sábado a las 19 horas y domingo a las 12 horas del mediodía a través del 17.3 de TV Abierta y en todas las redes sociales del canal Parlamento. Ellas al Mando, Mujer, Voz y Poder.